Las reformas tributarias y fiscales que pretende realizar el presidente Guillermo Lazo, el progresivo aumento del precio de los combustibles y la aparición del nombre del mandatario en los papeles de Pandora son la gasolina de las protestas convocadas en Ecuador que llegarán a su clímax en horas de la tarde. La capital ecuatoriana amaneció en una tensa calma, pero con la esperanza de que las manifestaciones sociales y sindicales transcurran de forma pacífica y no se desborden como ocurrió en 2019, aunque los altos mandos policiales y militares son conscientes de que cualquier cerilla puede provocar un incendio. A lo largo de la jornada se espera la llegada de miles de manifestantes al casco antiguo, patrimonio de la humanidad desde 1978 y escenario de varias revueltas de la historia ecuatoriana. Y como es habitual, en el país, cada cual con su demanda colectiva y particular, aunque todas parecen sintetizarse en un grave descontento del gobierno de Lazo, que apenas lleva cinco meses en funciones. En 2019, con una ola de disturbios mucho más graves que la prevista este martes a raíz de un decreto que eliminaba históricos subsidios a las gasolinas, el entonces mandatario Lenín Moreno fue evacuado hacia la ciudad de Guayaquil. Al actual gobernante, además de un temido paquetazo de medidas laborales y fiscales, le acusan de supuesta corrupción tras aparecer su nombre en los papeles Pandora.